En los últimos años, las comunas alrededor del centro de la ciudad de Santiago, como San Joaquín, han experimentado un fuerte desarrollo inmobiliario, provocando una creciente escasez de terrenos y un incremento explosivo de su precio. Por eso, es cada vez más difícil desarrollar proyectos de vivienda social en esas comunas. Sin embargo, gracias a la excelente gestión del alcalde de San Joaquín y de los comités de allegados, después de un sostenido trabajo de varios años, fue posible la adquisición de un terreno para la construcción del proyecto de vivienda social denominado Pacífico Rivas 3-4. A continuación, describiremos brevemente este proyecto y el estado actual de las obras de construcción. El condominio Pacífico Rivas 3-4 está ubicado en la avenida Carlos Valdovinos, esquina calle Pacífico. Está al lado del proyecto Pacífico Rivas 1-2, el que fuera inaugurado hace algunos años. Fue diseñado por la entidad patrocinante Straub Consultora, con la activa participación de los vecinos. Albergará a 280 familias de allegados de la comuna de San Joaquín. Está conformado por 12 edificios de 5 pisos, con un gran espacio común central, que incluye áreas verdes, zona deportiva con multicancha y salones comunitarios. Cuenta con 140 estacionamientos separados del espacio comunitario. Los edificios tienen 4 o 6 departamentos por piso y están emplazados de forma óptima, ya que el 90% de los departamentos tienen orientación norte, oriente o poniente, es decir, cuentan con buenas condiciones de asoleamiento y ventilación. Cada departamento tiene 3 dormitorios, estar comedor-cocina, logia, terraza y baño con ventana al exterior. La superficie construida es de 55,6 metros cuadrados. Tiene una inmejorable localización y dispone de todo el equipamiento urbano necesario que contribuirá a una mejor calidad de vida de todos sus beneficiarios. Está cercano a la nueva estación de Metro Bio Bio, y cuenta con transporte público en las avenidas Santa Rosa y Carlos Valdovinos. A menos de 1.000 metros de distancia, se localizan dos importantes centros comerciales. Hacia el norte, cerca de la estación del Metro, está el Persa Bio Bio, mientras que hacia el oriente, por avenida Carlos Valdovinos, se ubica el nuevo Mall Outlet La Fábrica. Además, existen diversos comercios de menor escala y una feria de alimentos en calle Tocornal. Cuenta con varios parques públicos cercanos, el Parque La Aguada y los Parques Isabel Riquelme 1 y 2, en los cuales están la Piscina Municipal, el Gimnasio Municipal, el Centro Cívico y otras dependencias de servicios públicos. También, muy cercano al proyecto, se ubica el flamante Estadio Municipal Arturo Vidal, recientemente inaugurado. Está, además, cerca de la Municipalidad, de colegios, del consultorio y de carabineros. El 20 de mayo de 2017, los vecinos visitaron la obra cuando estaba comenzando la construcción. Hoy, un año más tarde, la construcción está en etapa de terminaciones. La empresa constructora Oval ya tiene más del 80% de avance. Se trabaja en la terminación de los revestimientos exteriores de los edificios, Se instalan las redes de electricidad, alcantarillado y agua potable, mientras que las sedes comunitarias están en plena construcción. El proyecto contempla dos sedes comunitarias. Cada una de ellas está equipada con cocina y tres baños. A partir del mes de agosto próximo, se construirán las obras exteriores, es decir, las áreas verdes y juegos infantiles, la multicancha y los estacionamientos. En cuanto a los interiores de los departamentos, más de la mitad ya están terminados, restando solamente efectuar la conexión de las instalaciones. Todos los recintos de los departamentos disponen de buena iluminación y ventilación natural. Como puede verse, el espacio comunitario estará bien protegido por los edificios y será un lugar muy seguro para los vecinos, especialmente para los niños. El término de la construcción está programado para fines del año 2018. Posteriormente, se iniciará el trámite de recepción de obras para hacer entrega de los departamentos y poder finalmente hacer realidad vuestro anhelado sueño. El proyecto ha sido posible gracias a los subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias por ver el video.